...el Pepe también. Oiga, señor, señor, ¿qué le quiere decir a su hijo, Julio, que anda acá echándole ganas en Los Ángeles? Pues que le siga adelante y que parece que está saliendo muy bonito su voz últimamente, sus discos están saliendo muy bien. Aquí les fijamos unos que tiene de corridos y otros que ha sacado nuevos, pero este último, la gente que lo ha oído, ha comentado que está muy bonito. Julio, ¿qué significa tu papá para tu carrera? Pues para mí lo que es la familia es todo, mi padre, mi madre en paz descanse también. Es lo más sagrado y lo más bonito que puede haber para mí, para la familia, mis hermanos, siempre ha habido una unión muy bonita. A mi madrecita que en paz descanse por ahí le decimos que aquí andamos todavía y no vamos a rajar hasta que lleguemos por ahí un poquito. Más arriba, saludazo, pues, por ahí a toda la gente de Nayarit que siempre nos está apoyando. Padre, pues los quiero mucho y aquí andamos echándole ganas y lo que acaba de pasar por ahí de mi jefita es... ¿Qué le ganan, hijo? Aquí andamos por arriba. ¿Cuánto tiempo tiene que se fue tu mami? Hace, va a cumplir el 16 cumpleo... Nueve meses por ahí que acaba de fallecer. Bueno, pues aquí tenemos a Julio Fierro. Te deseamos lo mejor, Julio. Sabemos que fue una sorpresa para ti que tengamos aquí a tu papá. Y, señor, pues muchas gracias por haberle apoyado y ojalá que pronto llegue Julio con más éxito por allá. No, pues gracias por su programa. Muy bonito. Gracias, eh. Le vamos a hacer el chocolatazo también a ustedes, señor. Era esto. También se lo ha aplicado. Julio, la neta, primo, te deseamos lo mejor. Buena onda, eh. Este, chido, sabemos que se están saliendo las lágrimas, pero siempre que a uno le hablan de su familia, pues uno también siente chido. Sí, cómo no, cómo no. Oye, a Erasno una vez le pusimos a su mamá, lloró, pero quería que el otro día se la pusieran a su trayecta para no llamar él con tarjeta que quiere que cada vez se la pongamos, bro. Que le ponga la grabación. Qué bueno. Julio, mucha suerte. Tu disco ya está en la venta, esto que se llama Algo Nuevo. Sí, ya puedes encargar. Ahorita, por lo pronto, andamos, traemos el tema en juliofierro.com. El tema de Algo Nuevo, la gente. Como luna y estrella, más del fin, somos algo perfecto, inalcanzable, inevitable. Como una mariposa es el que vendí, yo soy tu jardinero, flor de abril, el pido es del invierno y yo de ti. Pues por el cielo y yo por ti, estoy volviendo loco, soy tu esclavo, tu regalo, haz lo que tú quieras de mí, haz lo que...